Música Hey cracks amantes del fútbol, yo soy Capi y que creen el día de hoy venimos con algo bastante jugoso venimos con una segunda parte del video tan esperado, tan aclamado por ustedes de 5 tips, así es 5 tips para ser un mejor delantero la posición de juego favorita de muchos ya que es la encargada de traer la felicidad al equipo, lo que son los goles y estoy casi seguro que esa posición es de tus favoritas, así que cracks váyanse poniéndose cómodos, vayan sacando sus palomitas, su refresco porque este video viene con todo, así que empecemos Música Creo que está por demás decir que esta posición es bastante compleja, es algo difícil, no es tan fácil como la pintan pero a pesar de eso es demasiado solicitada, todo mundo quiere ser delantero Pues bueno chavos ya estamos listos para la reta, somos 11 jugadores en total y necesitamos a un delantero ¿Quién se anima para jugar? ¿Quién se anima ahí? Yo, 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 yo habilidades y ser un crack en esta posición. Aprender a tocar. Este punto es bastante importante porque inclusive los mejores jugadores del mundo trabajan esta habilidad constantemente. Esto es tu manejo de balón y tu habilidad para controlarla rápidamente al primer toque. ¿Cuántas veces no hemos visto esos videos en donde equipos grandes como el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el PSG, están siempre subiendo videos de entre ellos mismos realizando una serie de toques entre todos que se están moviendo, controlando el balón, pero siempre es uno o dos toques máximo. Sin embargo, para realizar esta clase de ejercicios necesitas al menos unos 7, 8 o más compañeros para poder realizarlo de forma correcta. Sin embargo, yo les tengo una solución un poco mejor. Lo que se puede hacer en estos casos para trabajar esta habilidad es realizar enfrentamientos de uno contra uno, pequeños juegos, pequeños partidos, de uno contra uno, dos contra dos o máximo ya tres contra tres. En donde debemos de colocar unas porterías pequeñas utilizadas con conos o puede ser piedras, ya sabes, con cualquier objeto que delimita la portería. Lo importante aquí es utilizar una regla, la famosísima regla de solo dos toques, en la cual te obliga a ser un poco más creativo y efectivo a la hora de realizar pases y control de balón. Y por supuesto estar en constantemente movimiento. Sin duda estos tres aspectos son importantísimos para un delantero. El ser efectivo, el ser creativo y el estar constantemente en movimiento. Este ejercicio sin duda te va a ayudar a trabajarlo de la mejor manera. Como delantero es importante que estés mejorando constantemente tu fuerza, tu velocidad y tu agilidad. Es importantísimo que siempre estés en constante movimiento. Como delantero tu trabajo es estar molestando a los defensas, confundirlos, no ponérselas fácil. Es importantísimo que por ejemplo te estés moviendo en círculos, no trates de correr en línea recta. La idea es que te estés moviendo constantemente, buscar ese espacio entre los defensas. Lo importante aquí es poder recibir un pase tal vez filtrado y generar una oportunidad de gol. ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Es la habilidad número uno de los delanteros, tener una buena y elegante técnica de disparo. Yo sé que muchos de ustedes para practicar esta clase de cosas van a decir No capi, es que es muy difícil porque yo necesito a un portero, necesito tal vez esas mallas costosas donde muestran los ángulos para mejorar mi tiro y poder practicar ahí de forma correcta. No amigo, para nada. Pero no se preocupen amigos, yo les traigo una forma bastante sencilla que les ayudará a trabajar esta habilidad de forma correcta. Lo que pueden hacer es delimitar ciertas zonas que ustedes quieran marcar como objetivo. Por ejemplo, las esquinas de los ángulos que son tanto la parte superior derecha como izquierda y la parte puede ser también inferior, tanto izquierda como derecha, que son los lugares más letales para un portero. En donde sin duda jamás va a llegar y en donde nosotros debemos de acostumbrarnos a siempre tirar el balón ahí. En este caso yo utilicé una especie como de resorte, puedes utilizar tal vez un listón, un poco grueso obviamente para que lo puedas distinguir bien desde lejos o inclusive unos aros. Lo importante es delimitar esta zona de una forma sencilla. Sale vecino, ándale. Y así amigos, así de fácil, se unen. Perfecto. Buenísimo. Aquí con mi ayudante de 600 mil subs. Listo cracks. La ventaja es de tener un amigo alto. Ahí debe detrás. Ahí está. Así de fácil. Fácil. Easy. Cosa fácil. Y una vez haciendo esto, yo te recomiendo que te coloques aproximadamente afuera del área, justamente en la línea, un poquito atrás, más o menos. Porque ahí es donde, por lo regular, suceden esta clase de tiros que son fuera del área, en donde deben de ser totalmente letales para el portero en estas zonas en específico. También funciona si lo hacemos un poco más adelante, más adentro del área, pero regularmente cuando estamos en esta zona durante un partido, por lo regular, el portero ya no salió de más, o tenemos un defensa cubriéndonos, es muy poco probable que tengamos una situación de gol así, de esta forma, en donde podamos practicar esta clase de tiros. Y para este ejercicio, yo les recomiendo que se pongan en tres zonas en específico. Por ejemplo, una un poco más tirada a la izquierda, una justo en el centro y otra un poco más hacia la derecha. Estos tres puntos, practicar siempre constantemente. Por ejemplo, 15 minutos estar tirando en el lado izquierdo, después 15 minutos en el centro y 15 minutos en el lado derecho. Realizar 15-15-15 en cada lado para tener diferentes perspectivas de ángulo, diferentes modos de entrenamiento, en donde para cualquier situación podamos acertar un gol en el partido. Ey, 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 pero tampoco se me alboroten. No piensen que al decir skill quiere decir que ya tengan que hacer mil bicicletas, cientos de regates, bastante complejos, para nada amigos. Yo me refiero al skill efectivo, que a su vez puede ser algo sencillo, pero que sea bastante funcional en un partido. Por ejemplo, hablando de Messi, él hace un skill un poco sencillo, pero muy efectivo, en donde utiliza casi al 90-100%, digamos, su velocidad para llevarse a sus rivales. Pero eso no quiere decir que no tenga nada de habilidad en las piernas, no tenga skill, por supuesto que lo tiene. Y es por eso que aquí les voy a dar dos ejemplos bastante claros, sencillos de aprender, que no les costará nada, pero que sin duda les ayudará muchísimo en los partidos. El primero es, como les comentaba en un principio, al estilo de Messi. Digamos que aquí el defensor te sale, te está cubriendo, pero son de esos defensores en donde hacen bien su chamba y te están cubriendo de forma correcta. Van dando esos pasos retrasados en donde solamente te están esperando que hagas un movimiento para de repente tirarte la patada. En esta clase de situaciones es recomendable hacer lo que hace el astro argentino, en donde realiza una especie de finta y sale conduciendo hacia el lado contrario. Como en esta clase de situaciones los defensores son bastante buenos y te analizan a la perfección, yo te recomiendo que aquí realices una finta hacia tu lado dominante, que le hagas creer al rival que vas a salir hacia esa dirección. Pero ojo, vas a salir en realidad hacia el lado contrario, hacia tu lado no dominante, hacia tu pierna no dominante, la de palo. Y tú has de decir, pero Capi, eso es muy arriesgado. Para nada, amigo. Porque aquí en esta situación simplemente lo que va a salir es empujar el balón, salir a máxima, pero al haber hecho esto, como el defensor va a decir, no, pues es que él es derecho, no va a salir jamás a la izquierda, es imposible. Lo vas a agarrar por sorpresa, simplemente vas a hacer un pequeño toque con la pierna no dominante y enseguida como vas a ir a máxima, te recuperas y empiezas a conducir con la dominante para que ya la tengas un poquito más papita. Para esta segunda forma yo te recomiendo que se la apliques a esos defensores, a los cuales van como que corriendo hacia ti a quitarte el balón o que de plano se quedan parados esperándote. En esta clase de situaciones es un poco más sencilla la cosa porque simplemente con un autopase, así es amigos, con un autopase podemos llevarnos a este rival sin ningún problema y qué mejor si es el último defensor. Ya que con este movimiento pones en duda totalmente al defensor porque no vas a ver hacia qué seguir, te sigo a ti mano o te sigo al balón. ¿Qué hago? Entonces se quedan en un pequeño momento de confusión, se desconectan totalmente, entonces ahí nosotros aprovechamos ese momento y nos lo llevamos así de rápido. Para este ejercicio, amigos, sí de verdad les recomiendo que tengan a un amigo, a un colega que sea bastante alto. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? ¡Hola! Porque por obvias razones tiene extremidades más largas y cubre más la portería. Igual y podría ser su cuate el gordito que por obvias razones igual cubre un poquito más, pero temo decirles que no, amigos, porque esta clase de amigos son un poquito más lentos y para este ejercicio no nos sirve demasiado. Todo esto con el fin de que tu amigo, obviamente en la portería, cubra lo más que se pueda porque como te platicaba es alto, va a cubrir demasiado y por ende se te va a hacer más difícil. Pero no te preocupes, amigo, lo importante aquí es de que en la hora del entrenamiento se te complique, veas las formas en que te puedes llevar a un portero de esta magnitud y a la hora de que te toque un partido el otro equipo tenga un portero así de alto, ya no te va a intimidar para nada y vas a saber cómo resolver esa situación. Y mejor aún, amigos, si les toca un portero que es de su estatura o inclusive un poco más bajo que ustedes, pues obvio se te va a hacer más fácil, te vas a sentir un poco más tranquilo, se te va a hacer más fácil meter goles, burlarte al portero, ya no te va a intimidar para nada. Y sí, amigos, también aquí les traigo dos formas efectivas de cómo combatir estos arqueros molestos. Número uno, la clásica e inigualable bicicleta. Obviamente, este es uno de los regates más efectivos para combatir al portero, ya que cuando vamos en ese enfrentamiento de uno contra uno, cuando ya vas con Tokio contra el portero, si le aplicas una buena bicicleta, una donde tenga bastantitas, unas tres, seis, algo bastante poderoso, el portero, créanme, no vas a ver para qué dirección vas a salir y sin duda lo vas a meter en un conflicto en ese momento y eso es un plus para ti porque te lo vas a poder llevar tanto a tu derecha como a tu izquierda de manera sencilla. Ahora, si tú eres una persona que de repente se traba ahí haciendo bicicletas, como que no es lo tuyo, como que te cuesta un poco de trabajo, yo te recomiendo que cuando seas el último jugador, cuando vayas ya contra el portero, seguramente, a poco no, nieganmelo, crack. Siempre el portero sale a máxima con todo, a barrerte o a cubrir el balón. Pues aquí debemos aprovechar esta situación y lo que vamos a hacer es una pequeña vaselina, elevarla de cucharita, un sombrerito, como ustedes le quieran llamar, para que el balón pase por encima del portero y entre sin ningún problema ese gol. Es importante que a la hora de aplicar este movimiento, sea cuando el portero sale demasiado de su portería, con tal de barrérseles, con tal de cubrir el balón, deje descubierta totalmente la portería y ahí es donde debemos de aprovechar esta situación porque si no sale demasiado, no apliques este movimiento porque cuando eleves el balón puede que no le dé tiempo de bajar y simplemente falles y que es en ridículo o puede que el portero la alcance y pues no metas ni gol ni nada y seas el hazme reír de todo tu equipo. Así que coméntenme aquí en la parte de abajo si ustedes alguna vez han metido un gol de esta clase, tanto de vaselina, sombrerito o utilizando algún amague como las bicicletas. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. espero les haya gustado, déjenos su poderoso like y por supuesto quiero recordarles que nosotros subimos video todos los martes y viernes, así que estén al pendiente si es que les gusta este contenido no olviden suscribirse activando esa campanita para que les notifique cada vez que subimos video y no se pierdan de nada nadita. Bueno, cracks, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.